Les anunciamos el gozo de Adviento Con la primera llama ardiendo Se acerca ya el tiempo de salvación Abre las puertas de tu corazón Canten con gozo, con ilusión Ya se acerca el Señor Canten con gozo, con ilusión Ya se acerca el Señor Les anunciamos el gozo de Adviento Con la segunda llama ardiendo Dios Padre, su gloria nos muestra su amor Abre tu alma, Jesús Salvador Canten con gozo, con ilusión Ya se acerca el Señor Canten con gozo, con ilusión Ya se acerca el Señor Les anunciamos el gozo de Adviento Con la tercera llama ardiendo El tiempo se acorta El tiempo se acorta Ya viene el Señor El mundo se alerra en tan buen Redentor Canten con gozo, con ilusión Ya se acerca el Señor Canten con gozo, con ilusión Ya se acerca el Señor Ya se acerca el Señor Les anunciamos el gozo de Adviento Miren la cuarta llama ardiendo La luz de Adviento La luz de la estrella La luz de la estrella Nos lleva a Belén Acoge a Dios, niño Que ahí va a nacer Canten con gozo, con ilusión Ya se acerca el Señor Canten con gozo, con ilusión Ya se acerca el Señor Acoge a Dios,ada Acoge a Dios, Dios, y inquiet Acoge a Dios, Dios, y inquiet Acoge a Dios, de Adviento